No tengo la culpa de que ella no esté No supe cuidarla, no supe ser fiel Ella puso el alma, yo puse la piel Y ya ves, le puse un altar con arreglos de amor Dejó por ofrenda su buen corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el trozo en la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le cause Ella se fue, ella se fue Amor, me diste parte de tu vida y no supe valorarte Juan Camilo La luz de sus ojos fue una oscuridad Abrió los caminos que no supe andar Ella fue mi fuerza, mi espina dorsal Y ya no está, me puse un altar con arreglos de amor Dejó por ofrenda su buen corazón Ella fue la luna, yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue En su equipaje llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue, dejó colgada en el trozo en la piel Podría arrancarse, tantas heridas que yo le cause Ella se fue, ella se fue Música Música Gracias por ver el video.